¿Qué es el trabajo conjunto que hacemos con el Ministerio de Educación y el Ministerio del Agro? A nosotros nos moviliza mucho y para mí, como decía, es gratificante que involucremos a los niños en una tarea de este tipo y concienticemos e informemos en cuanto a las buenas prácticas de la agricultura, que podamos lograr que nuestros niños, nuestras familias queden en las chacras y tengan todos los elementos para una producción segura en un marco que permita también el crecimiento de esa producción. Nosotros tenemos una matriz productiva muy interesante y que me parece que todos somos un poquito responsables en que esto continúe así y podamos ampliar. Por el bien de todos, de la economía de la provincia y hoy puntualmente hablábamos del tabaco. El tabaco es un producto que ya está consolidado acá, pero siempre es bueno avanzar en materia de innovación en el cultivo. Así que nosotros nos sumamos como para promocionar justamente estas buenas prácticas, hacer hincapié con los chicos, con los más chiquititos. Nosotros tenemos programas sociales que tratamos de transmitir valores e ideas y a través de eso ir concientizando también, no solo en el niño, sino también en su familia. Así que me parece de noble aporte todo esto. Hablaba también de concientización, siguen trabajando con ludopatía, con cursos. Sí, eso tiene que ver con el juego responsable. Nosotros concebimos al juego en sí mismo como un entretenimiento, pero eso no quita de que hayan personas que pueden estar expuestas y vulnerables a conductas adictivas. Y en ese sentido nosotros tenemos que promocionar y tenemos que concientizar y tomar todo tipo de acciones y herramientas que sean de carácter preventivo. Porque ahí en ese sentido hablamos de salud pública también. Si bien el número de personas que puedan estar en el orden de conductas patológicas es muy exiguo comparado con la cantidad de personas que juegan. Pero nosotros queremos aportar este tipo de herramientas. Hace poco celebramos un convenio con el Ministerio de la Secretaría de Adicciones, que tiene carácter de rango de ministerio, y justamente una de las cuestiones que hacíamos era hincapié de esto, de aportar desde nuestro conocimiento medidas y darles herramientas a ellos para que puedan entender. Porque cada patología, la de juego, la de drogas, la de consumo de alcohol, consumo de cigarrillos, cada uno tiene sus particularidades. Que nosotros podamos hacerlo de manera coordinada siempre permite un abordaje mucho más integral.